Regresamos a Ultranoticias, muchísimas gracias por continuar aquí dándonos el puntual seguimiento y en el estudio recibimos nuevamente a Liz Martínez y a Gabriel, quienes son las autoridades del DIF municipal, quienes son quienes lo dirigen en estos días y pues aparte quiero darles las gracias por haber venido a este programa que es sumamente especial, son los invitados de honor del día de hoy y quiero agradecerles su presencia aquí conmigo. Al contrario Diana, a mí me da mucho gusto venir a este espacio y sobre todo sé que estás estrenando programa nuevo. Sí, estamos estrenando programa nuevo. Entonces pues nos sentimos muy orgullosos y además pues muy contentos de compartir contigo esta experiencia en la que ingresas y que vas a obtener el mejor de los éxitos. Esperemos que así sea, Gabriel, muchísimas gracias por venir nuevamente a Ultranoticias. Muchas gracias por la invitación y encantados de estar aquí en el espacio que ya veo que en Ultranod-EGS ya empiezan a sumarse los seguidores. Sí, claro que sí, muchísimas gracias y pues vamos de lleno a la información y es que quisiera preguntarles, agosto es el mes del abuelo, ¿qué actividades tienen preparadas ustedes en el DIF municipal? Bueno, como parte importante de la política de equidad que impulsa la alcaldesa, esta nueva política, estamos trabajando para que el mes del abuelo se celebre todo el mes y bueno, vienen distintas actividades, lo que estamos buscando es con estas actividades, tenemos distintas actividades desde la cuestión de empleo, desde la cuestión de diversión, desde la cuestión de salud, que son todas las actividades que vamos a tener y bueno, pues cerrar con lo que tenemos que es el baile también de los abuelos. El tradicional baile de los abuelitos, ¿verdad? ¿Qué tanta gente hay de la tercera edad aquí en Aguascalientes? Mira, adultos mayores de 60 años y más, tenemos una población más o menos aproximada de 61 mil 825 personas adultas mayores, lo que representa el 7.68% de la población total del municipio de Aguascalientes y obviamente con el 70% que está concentrada de la población aquí en Aguascalientes, obviamente representamos un índice muy alto en cuestión de los adultos mayores. Esa es una población que ahorita los datos del INEGI nos acaba de dar en este último conteo que realizó y pues sí, tenemos más de 61 mil personas que tienen esta edad, bueno, y además nosotros en este mes sabemos que el festejo, el día del abuelo es el día 28 de agosto, pero no quisimos dejar de a un lado que todo el mes se puede celebrar, bueno, se debe celebrar todo el año, pero en este mes vamos a estar haciendo varias actividades dirigidas a los abuelos, a los adultos mayores para reconocerles la experiencia, el trabajo, el esfuerzo que ellos a lo largo de su vida han aportado no solo a sus familias, sino a esta gran ciudad de Aguascalientes y a través de varias actividades como lo que mencionó Gabriel que vamos a tener, obviamente ya el miércoles estaremos dando toda la información de todas las actividades en el segundo patio de Palacio Municipal, ahí estaremos dando a conocer el programa, pero ya estaremos arrancando con lo que viene siendo embelleciendo a los abuelos, que tiene que ver con una actividad donde los abuelos los vamos a embellecer físicamente, un grupo de estilistas, de podólogos van a estar ayudándoles a su apariencia física, a que se corten el cabello gratuitamente, a las abuelitas, a los adultos mayores mujeres que se pongan sus uñas, se limen sus uñas y… Ponerlos guapos. Exactamente, y esto lo vamos a estar llevando a cabo en las diferentes delegaciones. Otra de las actividades será conviviendo con los abuelos, donde ahí toda la sociedad, las familias, los niños estaremos con ellos, dentro de varias actividades que tienen que ver con actividades culturales y deportivas. Además, como también lo mencionó Gabriel, vamos a tener una obra de teatro al cierre de este mes, que se llama Despierta en el Teatro del Seguro Social, lo tendremos el 31 de agosto, tendremos el baile tradicional, que los abuelos disfrutan de maravilla, porque a ellos les encanta bailar y festejarse, tendremos obviamente el baile ya el próximo día 26 de agosto, que es un viernes, todo el DIF municipal y todas las dependencias del municipio con sus titulares, estaremos participando ahí con ellos, acompañándolos, claro, y bueno, pues, todo esto simple y sencillamente para incluirlos en lo que nuestra alcaldesa Lorena Martínez nos ha dicho, en una ciudad equitativa, una ciudad equitativa donde sea accesible para todas y todos los abuelitos, las abuelitas que tanto nos han aportado. Gabriel, quisiera preguntarte, estos adultos mayores todavía es una realidad que sufren de abandono, que sufren de, pues, de exclusión social, ¿qué tanto índice o qué tanta ayuda ustedes ofrecen? Bueno, primero hay que hacer mención de que, de lo que fue el censo del 2005 al 2010, la población de adultos mayores creció, estamos hablando de un 24%, recordemos que México, bueno, actualmente, Aguascalientes, pues, es de los… la población activamente, la población que mayor número son los jóvenes, pero bueno, esta pirámide poblacional se está invirtiendo, ¿no? Y por eso es que en el DIF municipal trabajamos mucho por la cultura de la gerontología, que es lo que estamos haciendo, estamos ayudando, tenemos ya todos los clubs, tenemos la organización, tenemos… es importante hacer mención que tenemos el trabajo, de que vamos a, inclusive el día 3 vamos a hacer el reconocimiento de adultos que cumplen, tienen más de 100 años, que viven aquí en Aguascalientes, y desafortunadamente, por ejemplo, en el 2010 la población de 60 años y más, que no son derechohabientes, estamos hablando de más de 10.054 personas, por lo tanto, mucha de la gestión que a veces realizamos en el DIF, es en trabajo social, es destinada mucho a las personas adultas, y también tenemos un problema muy fuerte en Aguascalientes, que es el abandono, a veces de los familiares hacia los adultos, que sabemos que la población de tercera edad es altamente susceptible de vivir en condiciones de pobreza, pero también tenemos que trabajar mucho por la cultura de responsabilidad con los adultos, que falta mucho por hacer, y es por eso que en este mes del abuelo vamos a comenzar de manera muy sencilla, el miércoles es la inauguración, hacemos una activación física, los invitamos ahí en el Palacio Municipal, posteriormente comenzamos con el programa Embelleciendo los Abuelos, que esto va a ser en coordinación con las delegaciones, posteriormente, bueno, ya tenemos programas con el apoyo de Cedesol Federal, que tenemos recursos destinados a unos programas de empleo temporal, y cerramos con el baile, y posteriormente la obra de teatro, y en coordinación con DIF Estatal, el programa que va a ser en el Balenio Valladolid. Me gustaría que nos recordaran también qué tipo de apoyos son de los que pueden beneficiarse, estos abuelitos que son excluidos, como comentábamos hace un momento. Sí, fíjate que algo triste, y que bueno, eso es conocido a nivel nacional, es que la segunda causa de discapacidad en nivel población es la edad. Entonces, esto porque precisamente la edad les va generando una discapacidad generalmente motora, por lo cual, en el DIF Municipal siempre tratamos de que se les apoye de manera inmediata a los adultos mayores que requieren de un bastón, de una andadera, de una silla de ruedas. Siempre estamos con la mejor disponibilidad para apoyarlos en esta situación, ya que la edad es la segunda causa de discapacidad a nivel nacional. Ahora, otra cosa que también es muy importante es que la prevalencia, fíjate, de anemia en adultos mayores es una causa muy importante también en esta población. A nivel nacional, nosotros tenemos la media, estamos poquitito arriba de la media nacional, estamos con 27 puntos cuando la media es el 26.7 por ahí. Entonces, hay que también ayudar y atacar este problema de anemia en adultos mayores. Y con esto estamos ya dirigiendo unos programas de apoyo alimenticios que van muy bien justificados y fundamentados en una tabla nutricional del Consejo de Nutriólogos, tanto de la Autónoma como de varias universidades y de los mismos nutriólogos que tenemos en DIF para ayudar y atacar este problema, que son varios en los adultos mayores, como te dije, lo de la anemia, lo de la discapacidad por la edad. Exactamente. Y bueno, como lo comentó Gabriel, desafortunadamente ellos son muy susceptibles a vivir en la pobreza. Y más aún cuando sabemos que son personas que se convierten en personas dependientes totalmente. Sí, correcto. Muy bien. Pues yo quiero agradecerles que hayan venido a Ultranoticias una vez más. Esta es su casa. Y algo que quieran agregar antes de despedirnos. Bueno, muchas gracias a Ultras. Felicidades. A todo el equipo que está allá atrás. Y invitarlos que se acerquen al DIF municipal para cualquier información. Estamos en Avenida Universidad, cerquita de la universidad, o al 912-7719-2021. Para cualquier información, si quieren ir al baile también, acérquense con nosotros. Muy bien. Bueno, en lo del baile hay que hacer una aclaración. El baile es para los adultos mayores. Y ahí va a ver, sí vamos a tener un requisito. Y creo que la gente debemos de empezar a educarnos. Se les va a pedir en la entrada su identificación oficial para constatar que sean personas de 60 años y más. Claro que se les va a permitir que lleven a una persona que los acompañe. Pero ahora sí que si lo dejamos abierto para cualquier población, pues tal vez se nos llene el baile. De otro tipo de edades que, obviamente siempre hay bailes para todas las edades, pero este baile va muy dirigido a los adultos mayores. Sí hay que hacer hincapié en que… ¿En dónde va a ser y a qué hora? Va a ser en la velaria, va a ser en la velaria, que está aquí a un lado de Lienzo Charro, a tracito de la Plaza Monumental de Aguascalientes y estaremos iniciando a partir de las tres y media de la tarde. Ahora, otra cosa que me decías que quería decir antes de despedirnos, simplemente amemos a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores que siempre nos dieron todo para que nosotros podamos estar ahorita aquí. Hay que tener esa cultura, esa educación de respeto, de inclusión hacia ellos. Muy bien. ¿Verdad? Y obviamente felicitarte a ti. Gracias. Inaugurarles el mejor de los éxitos a todo tu gran equipo de trabajo, al equipo de trabajo de Ultravisión. Felicidades. Muchas gracias. Y pues que sigan los éxitos. Muchas gracias. Vamos a hacer una…